¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Objetivo Bienestar Junior. Hoy conoceremos a los cuatro ganadores de la emocionante quinta edición de los Premios Coles Activos. Tan emocionante fue que por primera vez tenemos un empate entre dos centros. Además veremos los proyectos tan interesantes e increíbles que han presentado este año. La quinta edición de Coles Activos ya tiene ganadores. Estos galardones suponen un reconocimiento a los centros escolares con las iniciativas y proyectos más originales para promover hábitos de vida saludables entre sus alumnos. El primer premio ha recaído en el Colegio Cisneros de Cantabria por su plan Bienestar Coherente. Es una suma de muchas actuaciones realizadas a lo largo del tiempo. Por un lado buscamos siempre el bienestar de toda la comunidad educativa. No puede haber calidad en un centro si no hay calidez. He aprendido a valorar mucho a la gente que pasa hambre, que no tiene que comer y nosotros pues lo tenemos todo. Y además que sea coherente salud, medio ambiente y valores de forma coordinada. Hacemos mercadillos solidarios, desayunos con comida ecológica. Hacemos las colimpiadas, hacemos atletismo, hacemos saltos. Muchas veces son nuestros propios hijos quienes nos educan, por eso es importante que en las aulas se meta la sostenibilidad. Actuaciones durante todo el tiempo, actuaciones continuadas para toda la comunidad educativa y en todos los ámbitos. En el físico, en el emocional, en el cognitivo. Fuimos a surf. Me gustó mucho porque nos lo pasamos todos muy bien y es una actividad que puedes estar con tus amigos. Además en la playa, que creo que a todos nos gusta ir a la playa. Este centro y el sistema educativo de Cantabria es una apuesta por los valores de la sostenibilidad. Tener este premio nos llena de orgullo y nos obliga a seguir trabajando en esta línea e ir perfeccionando cada día más y más. Me gusta mucho este colegio. Hemos podido comprobar así que los premios Coles Activos, iniciativa de A3 Media, cada vez suscitan más interés en la comunidad educativa. Es un reconocimiento de la labor que hacen tantos profesores, tantos alumnos y tantas familias que están pendientes de que sus hijos asistan a estas actividades. Tienen una importancia grandísima porque lo que hacen es visibilizar que estos temas son importantes. Lo que te están haciendo es estimulándote para continuar por el mismo camino. Y que a través del conjunto de la escuela con las familias se pueda mantener en el tiempo y realmente tenga su fruto en relación con nuestros alumnos. Desde Objetivo Bienestar Junior queremos agradecer a todos los colegios su interés y su participación. Y por hacer de estos galardones una cita de referencia para promover los hábitos de vida saludable entre los más pequeños. La educación tiene el compromiso de enlazar todos los mecanismos que tiene la educación integral con la implantación de prácticas saludables a todos los niveles. Además de comunicación, de relación con los demás, de utilizar tecnologías vanguardistas como pueden ser el móvil, todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué proyectos tan buenos y qué labor tan importante hacen nuestros docentes? Enhorabuena a los premiados, gracias a todos y ya sabéis que hemos terminado por hoy pero que volvemos dentro de nada con más temas. Y si queréis más consejos saludables solo tenéis que entrar en nuestra página web. Un beso, hasta pronto. Un beso, hasta pronto.